Desde el 1 de enero la Policía de Tránsito ya realizó 76 infracciones a los conductores porque el vehículo no tiene pago del marchamo del 2021, así lo informó el subjefe regional Brunca, Yamil Rojas. El 1 de enero se realizaron 10 multas, el 2 de enero fueron 17, el 3 de enero alcanzaron 32 infracciones, el 4 de enero 14 y el 5 de este mes 3. Realmente considero que ha sido poco, comenzando de inicio, de lo que es del primero al día de hoy, lo que llevamos son 76 infracciones a nivel regional, realmente lo que hemos logrado en revisiones que se han hecho, se han hecho revisiones a carros particulares, a camiones, a taxis, a buses, se ha ido haciendo aleatoriamente y realmente se ha encontrado muy poco por el momento. En la Policía de Tránsito consideran importante el pago del marchamo, sobre todo por el seguro que tiene la persona y los acompañantes en caso de un accidente. La importancia del porqué, porque en el momento que una persona sufre un accidente con su vehículo, recordemos que ahí va incluida una póliza del INSS que le cubre gastos médicos, tanto a todos los que van dentro del vehículo que sufran heridas y en caso de muerte también, entonces esa es la importancia. ¿Qué pasa si no tiene derecho a circulación? Pago. Tome en cuenta que si un vehículo circula sin el marchamo al día y es detenido por un oficial de tránsito, se le aplicará una multa de 54.636 colones, además de que se expone al retiro de las placas. Tome en cuenta que si un vehículo circula sin el marchamo al día y es detenido por un número de tránsito, se le aplicará una multa de tránsito, se le aplicará una multa de tránsito.